Este plan que denominamos coloquialmente como Pidecán es el plan de instalación de detectores de presencia en edificios de la Comunidad de Madrid, edificios de viviendas, y tiene como finalidad el fomentar el ahorro en las comunidades de propietarios mediante la instalación de estos detectores de presencia. El plan consiste en conceder ayudas de unos 60 euros por cada detector que se instala en las comunidades de propietarios. Cuenta con un presupuesto de aproximadamente medio millón de euros con el que pensamos abarcar aproximadamente unas mil actuaciones en mil comunidades de propietarios y está marchando a un ritmo razonablemente bien en cuanto a nivel de ejecución gracias a la participación de los instaladores eléctricos de la Comunidad de Madrid que se asocian en Apien. Estos dispositivos permiten conseguir ahorros entre el 60 y el 80% del consumo eléctrico que se genera como consecuencia del encendido de las luces de las escaleras en las zonas comunes y es una de las medidas que se contempla dentro de la campaña Matriz Ahorra con Energía. Gracias. 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 Gracias.